Domingo 22 de noviembre, este domingo en familia, para compartir, para estar juntos, para crecer. No desaproveches una oportunidad como la que el día de hoy se te presenta. Ayuda ya está en el aire. Comenzamos. Ayuda ya está en el aire. Estamos con la señora Elba, que es la abuelita de Lalito. ¿Se acuerdan de su historia? Gracias de verdad de todo corazón, porque gracias a tu apoyo, él va a poder seguir adelante. Me siento muy fortalecida, ¿verdad? Y son cosas que uno no cree, ¿verdad? A veces de las instituciones, porque dice uno, no es cierto, no es cierto, ¿verdad? Pero a todo el auditorio de Multimedios le doy las gracias, porque estos milagros existen. Con la ayuda de ustedes, y yo no pensaba toda esta ayuda, todos estos milagros, que yo pedí ayuda para el niño, pero yo soy la que también estoy alcanzando medicamento, el glucómetro, que jamás yo me imaginé que lo podía tener en mis manos. Ahora lo tengo, gracias a todos ustedes. Y él anda muy feliz, muy contento. Quiere conocerlos a todos, pero es imposible, ¿verdad? Mil gracias por todo, que se les multiplique al 100 por 1 en salud. Y marquen, sigan marcando, porque esto, esto es real, ¿verdad? Esto, esta ayuda, si llega, no lo traje, porque ya no puedo cargarlo, pero él está muy feliz, él está lleno de felicidad, pasó a tercer año. Pues mil gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias, y sigan marcando al teléfono La Esperanza, 1340-2021. Pues sí, este domingo, que es de estos domingos mágicos, estos domingos, como acabamos de ver, en donde se hacen milagros, donde los hacemos todos juntos para realizar este programa. El día de hoy me acompaña mi amiga, queridísima, excelente conductora, y un gran ser humano, Alejandra Rubí González. ¿Cómo estás, Ale? Muy contenta, muchísimas gracias. Hoy domingo de regalar esperanza, de hacer milagros, pero solamente con tu ayuda, quédate con nosotros, porque tenemos un programa muy especial, donde tú vas a ser testigo de un milagro más. Así es, también está con nosotros el día de hoy, que siempre es un gusto, una satisfacción, una gran compañía, la creadora que ha estado todo el tiempo en estos 35 años del programa, ya tiene muchísimos años aquí, gran, gran amiga, gran ser humano, la doctora San Juanita Torres. San Luis, ¿cómo estás? Ay, Rupert, muy buenas tardes. Estoy muy feliz de poder participar en este proyecto tan maravilloso de la gran empresa Multimedios y Caritas, porque es un privilegio tener este canal de generosidad creado exclusivamente para que tú nos des la mano y podamos resolver el caso del día de hoy. Quédate con nosotros. Te estamos invitando el día de hoy para que nos acompañes a hacer un milagro más. Uno de estos milagros que la gente en la tierra puede realizar y ser los brazos del cielo. Esta empresa Multimedios, como bien dice San Juanita, siempre preocupada por el bienestar social, ha ido haciendo esta cadena de servicio y de ayuda y el día de hoy se suma y para mí es un honor compartir este set, esta sala con Irving Tomeiro. ¿Cómo estás, Irving? Gracias. Muchas gracias, Ruperto. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de acompañarlos un domingo más en este gran programa que se llama Ayuda y que ustedes acostumbran todos los domingos a verlo por Multimedios Televisión. Y hoy con una historia muy especial que estoy seguro que vamos a ayudar a todos ustedes que están en su casa disfrutando del domingo porque hay una persona que nos pidió ayuda y que este domingo se lo vamos a cambiar. No es un domingo ordinario, es un domingo especial y un domingo diferente que va a marcar la historia de su vida. Muchas gracias por invitarme. Un domingo especial y un domingo diferente, como dice Irving Tomeiro, para esta persona que nos está pidiendo ayuda el día de hoy. Y se suma en este esfuerzo en el que te queremos invitar a vivir la emoción del servicio, una bella mujer, de verdad, de los más grandes talentos que se han dado en Nuevo León y que tenemos el gusto de tenerlo en esta casa de Multimedios. Una bella mujer, les digo, pero ojalá la puedan conocer también por dentro, talentosísima, muy profesional, un excelente ser humano, humilde, virtuosa. ¿Qué les digo? No les digo más porque aquí está el novio y se pone celoso, pero le quiero agradecer a la señorita Viridiana Velázquez. Gracias. Gracias, Ruperto. Feliz domingo para todos ustedes. Muchas gracias por tu bonita presentación y de verdad que yo siempre contenta de acompañarlos en estos domingos del programa Ayuda, en donde además de ayudar, de verdad que pretendemos cambiar la vida de las personas que lo necesitan y que confían en nosotros para que esto se vuelva una realidad. Así que hoy, junto con nosotros, tú que estás en casa o en donde nos estás acompañando, puedes ser testigo de este cambio de vida. Así que presten muchísima atención más adelante porque vamos a conocer a la señora Beatriz. Vamos, vamos a conocer a Beatriz. Marquen por favor el 1340-2021. Hoy queremos reunir por lo menos 20 mil pesos para ayudar a esta señora que miren por qué nos necesita y qué nos está pidiendo. Vamos a conocerla. Hola amigos, ya estamos en un domingo más, un milagro más que tú nos vas a ayudar a realizar, ¿verdad que sí? Bueno, ahora vamos a conocer a Beatriz y a Víctor. Ellos son unas personas que necesitan mucho nuestra ayuda. ¿Qué onda? Los conocemos. Acompáñame hoy. Mi nombre es Beatriz Guadalupe González Ruiz. Soy una persona enferma. Es porque parezco de insuficiencia renal. Le hacen el hemodiálisis y yo realmente, yo realmente ayudo a mi madre. Ya perdí mi vista, ya mi vista es muy poca, ya veo cualquier cosita. Pero haga de cuenta que mi vista se me reventaron las venas de mis ojos a causa de un derrame de una alta presión que tuve. Pues la diabetes me dio a la edad de 30 años. Me entró con una, haga de cuenta que ese día yo me sentía muy mal de una pierna. Y yo fui a consultar a una clínica particular y ahí el doctor me detecta la discipela. A los 18 años me empezaron a dar ataques epilépticos y realmente a los 18 años, pero yo realmente yo anduve trabajando y todo. Y me detectaron a mí cuando me llevaron muy mal al hospital y todo y que tenían ataques epilépticos. Pero los doctores no me hallan por qué me dan los ataques epilépticos. Realmente me han dado medicamento, me han dado todo, pero nadie sabe. Y las crisis convulsivas de él no tienen día, ni hora, ni fecha, ni momento. Una vez me le dieron ahí en el crucero y más que gracias a Dios que todos los que ahí trabajan, pues ya lo conocen y me lo apoyaron. Así que ahorita van a marcar el 1340-2021. Vamos a llenar de alegría este hogar, esta casa que nos está recibiendo. Y de veras, apúntate. Vamos, vamos a lograrlo, ¿sí? 1340-2021, la llamada de la esperanza, la llamada de Beatriz. Marca ya. Ella es Beatriz Guadalupe. Por ella, el día de hoy te estamos solicitando que te sumes, que entre todos podamos hacerle un cambio en la vida. Acuérdense, por favor, todos, que si nos llaman, las primeras 10 llamadas pueden recibir una taza si donas arriba de 300 pesos, Ale. Así es, por 300 pesos es un ganar-ganar. Tú nos donas 300 pesos al 1340-2021 y Caritas de Monterrey Programa Ayuda te van a regalar una taza, una taza que es un trofeo. Realmente es una gran satisfacción tener esta taza porque dices, oye, yo ya ayudé a una persona, yo ya cambié su vida. Y además también tenemos los libros del arquitecto Benavides, 45 años, 45 historias, el huracán Gilberto, además tiene un DVD. Realmente esto es, estamos tirando la casa por la ventana porque estos libros son valiosísimos y solamente es por un donativo de 500 pesos. Marcas al 1340-2021 a los voluntarios que están en Caritas de Monterrey y le dices, quiero donar cierta cantidad y bueno, ellos te llevan la taza o el libro cuando van los voluntarios a recoger el dinero hasta tu casa. Porque es muy fácil donar ayuda, uno no tiene que salir de su casa, los voluntarios van a recoger el dinero y así de fácil te llevas tu taza o tu libro. Puedes donar también a través de tu tarjeta de crédito, puedes decir, oye, quiero donar 500 pesos pero quiero dar 100 pesos mensuales. Voy a dar cada mes 100 pesos, me los quitan de mi tarjeta de crédito, nos llaman, nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo importante aquí? Lo que veíamos ahorita, Irving, una persona que nos está pidiendo apoyo para que realicemos un milagro. Una mamá que tiene 50 años de edad y sus dos hijos están trabajando, uno hace globos en las esquinas en un crucero y padece epilepsia. El otro es ayudante de albañil. Estos sueldos no son suficientes para atender una enfermedad catastrófica, San Juanita. Exactamente. Rupert, mira, nosotros ahí en Caritas hemos definido el beneficiario. ¿Quién es el beneficiario al quien se le debe apoyar? Pues se debe tener al menos tres carencias básicas, ¿verdad? Por ejemplo, de vivienda, de ingreso, de salud y de educación o del lugar donde vive. Aquí esta familia tiene más de tres carencias. En primer lugar, tienen una enfermedad por parte de Beatriz bastante pesada, que es una enfermedad, falla de sus riñones. Entre otras cosas, porque también tiene diabetes. Aparte es diabética, aparte de otras complicaciones, hipertensión y demás. Pero aparte su hijo, Víctor, de 27 años, o sea, que tiene este problemita neurológico. Pero yo lo que quiero exaltar es que a pesar de estas enfermedades tan pesadas, ¿cómo la familia sale adelante? Queremos que Beatriz tenga al menos ese catéter que ella necesita cada mes para poder lavar su sangre. Entonces, por eso es tan importante que le lleguemos a esos 20 mil pesos y tú puedes donar mil pesos. Ya se dividió en cuatro partes. Cada mil pesos es ser un catéter para esta persona y es una esperanza de vida. Así que marca el 1340-2021 para empezar a regalarle vida a esta familia. Oye, Ruperto, yo tengo una duda. ¿Cuál es la meta del día de hoy a llegar para poder ayudar a esta familia? Mira, nunca hay dinero que te alcance. Lo menos que necesitamos son 20 mil pesos para asegurarle a esta familia seis meses del catéter para sus diálisis, el transporte, la alimentación adecuada. Pero si nosotros logramos sensibilizar a la gente que nos ve para que se sume y llegamos a reunir 40, 50 mil pesos, pues les vamos a ayudar también con medicamentos para el hijo que tiene epilepsia, para que las condiciones de la vivienda sean mejores. Porque todo lo que dona la gente que nos llama al 1340-2021 el día de hoy será destinado a Beatriz Guadalupe Irving. Y qué importante es que el querer es poder. Si uno quiere ayudar, si uno quiere solidarizarse con la señora Beatriz y con toda su familia, es muy fácil ayudar. Porque tenemos la comodidad de que desde nuestra casa, a través de nuestro aparato telefónico o levantando el teléfono de tu casa, no importa en dónde estés, si estás aquí en Nuevo León, en el interior de la República o en Estados Unidos, tú puedes comunicarte a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y puedes levantar la mano. En el resto de la República Mexicana es el 01800-2444. Y si estás en Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Belize, Europa, en cualquier parte del mundo, nos puedes llamar al 011-52-81-1340-2021. Ya recibimos nuestro primer donativo de 300 pesos. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Voy a donar, que Dios te bendiga, recibe las oraciones de todos nosotros por abrirnos este camino. Vas a ver, ahorita vamos todos a ser testigos, cómo esto se va a ir multiplicando. A todas las personas que saben que tienen un trabajo seguro, ayúdenos a compartir. Ten esta fe de que tu dinero va a llegar y va a ser el bien. Oye, ¿por qué no decimos voy a dar mil pesos al mes? Pues, ¿saben qué? Voy a hablar a Caritas y durante seis meses voy a dar mil pesos en mi tarjeta de crédito, que me los carguen y ya ahí te pones de acuerdo con la señorita. O podemos ir cada quincena a tu casa, cada fin de mes. A lo mejor, Viridiana, Irving, ahorita no tenemos el dinero. A lo mejor nos van a pagar hasta el día último. Sí. Hasta el día último tenemos dinero. Cuando te den el aguinaldo también. También. ¿Puedes separar poquito? Llámanos. Llámanos y tú dinos cuándo quieres ir, pero no te quedes con la pura intención de servirle a Beatriz Guadalupe González Ruiz. Esta señora de 50 años, a quien en este momento se le han puesto las cosas un poquito complicadas. Pero afortunadamente no somos ermitaños, no vivimos allá en la montaña, no estamos solos. Hay mucha gente buena en esta ciudad y tuvo a bien ir a Caritas para que nosotros les informemos a ustedes de esta necesidad, de esta gente que no está echada en su casa. Están trabajando, están saliendo adelante y hasta el día de hoy han podido cubrir sus necesidades. Tienen una casa chiquita, pero digna. Claro. Y sabes qué, Ruperto, lo maravilloso de apoyar aquí al programa Ayuda es que no solamente estamos beneficiando a Beatriz, sino también a su hijo. Le quitamos una, una, es un respiro, es un alivio para ellos porque como vemos en pantalla, él se esfuerza día a día, se levanta con toda la actitud, se pone sus trajes de payaso, se pinta y ahí están los cruceros de la ciudad. Por si tú lo ves, bueno, pues le puedes apoyar, él hace globos hermosos y tú le das una pequeña cooperación. ¿Por qué lo pide? Porque necesita ayuda. Al igual que ellos fueron a Caritas de Monterrey y gracias a nuestras trabajadoras sociales estudiaron todo este caso, le podemos decir y tú puedes confiar en que realmente la ayuda que tú estás aportando se le da realmente, no se le da el dinero, hay que aclarar eso. Se le da en medicamento. ¿Por qué? Porque Caritas de Monterrey tiene alianzas con otras instituciones que, bueno, hacen que ese dinero, tus 100 pesos, tus 500 pesos que vas a hacer ahorita el donativo al 1340-2021 se multipliquen. Así es que, Marca, en este momento, la alada sin costo, Irving. Bueno, la alada sin costo la tenemos en pantalla y yo también me la sé, que es el 01800-2444 para cualquier parte de la República Mexicana y sobre todo de Monterrey, porque aquí nos identificamos mucho por siempre apoyar a los nuestros. Así es. Entonces, en esta ocasión te toca a ti ayudar a una familia que lo necesita y que te lo va a agradecer de una manera increíble. Y hoy, como dijo Ruperto, pues tenemos una pequeña meta que es de 20 mil pesos, pero la vamos a rebasar, de eso estoy completamente seguro, porque para eso vinimos Viridiana y yo el día de hoy. Oye, ¿crees que estén 20 personas viendo el programa? ¿Cuántas personas pueden estar viendo el programa? Imagínate. Muchas más. Entonces, yo creo que a ti te toca hacer la llamada de la esperanza. A ti que te está tocando ver este programa no es por casualidad, es porque Dios te está dando la oportunidad de que agarres de este boleto, el boleto de la felicidad, así es que marque el 1340-2021 para que te enriquezcas ayudando. Sigue llamando. Hay que ser activadores del cambio. Nosotros tenemos la decisión de hacer este cambio en la vida de una familia, en la vida de la señora Beatriz, de sus dos hijos, Juan y Víctor, que han estado con ella durante todo este tiempo, que la aman y que la apoyan y que como vemos, a pesar de que Víctor, de 27 años, también tiene ataques de epilepsia, él tiene esta bonita profesión de salir a entretener, de salir a compartir. Lo mejor o lo bonito que tiene de su vida, aunque él en su familia, bueno, pues tiene estas carencias, estos problemas, él le ve el lado positivo a la vida y eso también tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que ser esos activadores. Hay que dar ese paso, tomar esa decisión para realmente ser testigos del cambio de esta familia. Por así decirlo, ustedes pueden ser los angelitos de esta familia que van a hacer que tengan este cambio y un respiro para mejorar, sobre todo, en la salud de Beatriz, que tanto lo necesita. Oye, Mariana, yo pienso que tenemos que motivar todavía más a las personas. Hay muchas personas que son fans de multimedia y televisión que están viendo el programa porque nunca dejan de ver La Señal, hoy es domingo, y deberíamos de invitar a que donen, y se me está ocurriendo que a las personas... ¿Qué vas a hacer? ...que donen, que donen para esta gran historia que estamos presentando el día de hoy. Dentro de la línea de ayuda, dejen sus datos y todos los que gusten venir al programa de Estardes o a Cáotelo, nosotros los invitamos con todo gusto para que el día que vengan... ¡Ay, qué tal! ...entren sin problemas. A los que sean, a los que sean, ustedes llamen y si hacen un donativo, dejan su nombre y ya nos dicen, bueno, quiero ir al programa de Estardes, quiero ir al programa de Acábatelo con Irving o a los dos si nosotros nos ponemos de acuerdo, pero dejen su nombre en el teléfono para que nos hagan llegar esa lista, ¿les parece? Exactamente. Me parece excelente porque así cada quien desde nuestra trinchera donamos lo que tenemos. ¿Ves cómo sí se puede? Aquí ya Irving y Viridiana se comprometen a que todas las personas que quieran conocer cómo se hace un programa de televisión, vengan, marca 1340-2021 y como nos dice Viridiana, provoca, provoca tu éxito. En el momento en que tú compartes, logras desprenderte de las cosas materiales, logras romper el ego y pones tu fe en Dios. A lo mejor estás aferrado a una cosa material que es lo que te da la seguridad y que crees que es para tener la comida mañana y no sé qué. No es cierto. La vida da tantas vueltas y nos cambia en un segundo que en donde tenemos que poner la fe es en Dios, es en el cielo. Nosotros nos desprendemos de las cosas sabiendo que, como dijo Dios, si las aves del cielo no se preocupan por su alimento, si los árboles del bosque reciben el agua, ¿qué no hará Dios por ti, que eres su hijo querido? 1340-2021 es el teléfono en donde tú puedes llamar y ser los brazos para hacer una oración, responder una oración, para ayudarnos. Aquí estas oraciones, que esta familia que me encanta, porque son bien jaladores, la casa está limpia, el payaso trae su ropa limpiecita, no tienen dinero, pero son limpios, son trabajadores. Ayúdanos, vámonos a asumir. 1340-2021, ahorita vamos a hacer una pausa y espero que nos marquen. Sí, porque casi no están las llamadas ocupadas. Pero ahorita va a cambiar la cantidad. Esperando que llamar. Marca. Tienen que hablar, así es. Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza. Esperanza. Vuelve la obra más exitosa de todos los tiempos, la pastoral a VIP 2015, el infierno contra TACA, Jazmín, Ernesto Chavanna y muchos más. Todos los lunes 8.30 de la noche, Teatro Versalles. La Caliente 94.1 presenta El exclusivo, los huracanes del norte, la original banda El Limón, el poder del norte, la Lomora, la banda Nonona Club en Nueva de Max Peraza, la gran herencia, banda La Capeadora, 24 de noviembre. Arena Monterrey, el exclusivo. Más detalles en multimedios.com. Oye, ¿por qué traes toda esta basura? Ay, pues que no sabes que Fundación Multimedios y Soriana crearon la campaña Recicla. ¿Y eso cómo es? Bueno, lo que para nosotros es basura, para otras personas no. Lo podemos convertir en alimentos, en medicinas y en cobijas. Órale, ¿y cómo le puedo hacer? Mira, lo que tienes que hacer es llevar tu basura, cualquiera de los módulos recicla, pero la tienes que llevar separada. ¿En qué tipo de basura? ¿Puedo llevar cualquier basura? No, plástico, vidrio, aluminio o periódico. Órale, ¿y eso en qué se convierte? Bueno, pues eso se convierte en dinero electrónico. Órale. Si además ayudamos a gente. Yo también quiero ayudar a reciclar. Bueno, pues ustedes, como nosotros, recica. Encuentra absolutamente todo en la nueva y mejorada aplicación de Multimedios. Escucha tu música favorita en vivo en las más de 40 estaciones. Ponte al día con información local, nacional y del mundo. Consulta las estadísticas de tu deporte favorito. Multimedios en todos lados y a toda hora. Bájala en iTunes y Google Play. Por más larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Tenemos buena noticia, Ruperto. ¿Qué pasó? Ya se está llamando más personas. Ustedes pueden llamar en este domingo. Levanten su teléfono y hoy les prometo que vamos a cambiar la vida de esta familia que estamos apoyando. Así que este es el teléfono, 1340-2021. Y nosotros les seguimos presentando más sobre la historia. Eso es. Qué bueno, qué buena noticia. Porque fíjate que el hecho de que nosotros ayudemos, Irving, es realmente, nos ayudamos a nosotros mismos. Es el primer paso para que tú crezcas, para que aprendas a darte. El hecho de compartir es el hecho de compartirte. De desprenderte. De desprenderte. No es lo que te sobra, sino lo que es parte de ti. ¿Por qué? Porque lo estamos dando con amor para una persona que tanto lo necesita y que a pesar que no lo conocemos físicamente, aquí en el programa Ayúdate, estamos presentando su historia. Ellos abren las puertas de su corazón, de su hogar, para decirte, oye, necesito ayuda. Y es difícil a veces pedir ayuda. A ver, claro. No cualquiera lo hace. Y ellos tienen el valor de salir aquí en la televisión, estar frente a ti y decirte, de todo corazón, ayúdame para que la señora Beatriz, para que Víctor, toda su familia mejore. 13, 40, 20, 21, es la llamada de la esperanza. Y muy cierto, esperanza para esta familia que tanto lo necesita, que a pesar de que son de escasos recursos, no se dejan ver ser ante las adversidades. Ellos quieren apoyar. Y te aseguro que cuando ellos estén bien, ellos van a volver a ayudar a la gente porque eso es una cadenita. Es una cadena. Claro que sí, exactamente. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar el teléfono en este momento, desde donde tú estés. No te va a quitar ni dos minutos. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, compartir lo poco que tenemos. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces decimos, híjole, de verdad es que ya no tengo dinero, pues hasta la quincena. ¿De dónde lo saco? Yo creo que a muchos nos pasa eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero yo creo que puedes programarlo, como dice Rupert. Exactamente. Y lo mejor es desprenderte. Y hay que poner febril, Diana. Claro. Imagínate que tú estás en tu casa, te sirven un plato de comida y dices, ¿sabes qué? No me lo voy a comer porque como esto es lo que tengo ahorita y no sé si mañana papá va a traer o no va a traer de comer. Exacto. Entonces no me lo como, lo guardo. Y ahí te vas poquito porque no confías en que tu padre te vaya a proveer. Bueno, esto es lo mismo. Exacto. Hay que tener fe en Dios. Tu padre te va a proveer. Ah, porque Dios nos puso a nosotros para poder ser sus instrumentos. Así es. Ya dice. No hay que desconfiar. No hay que desconfiar. Administrar lo que nos da. Tú eres el medio para poder responder las oraciones que se elevan al cielo. Como muchos otros, somos los brazos para responder las oraciones que tú haces. Todos somos una cadena. Todos le hemos pedido a Dios que por favor nuestro hijo pase el examen. Que por favor lleguemos a tiempo, que por favor se quita la lluvia, que por favor no se meta el agua. ¿Cuántos, cuántos favores hemos pedido al cielo? Y llega alguien y te ayuda sin querer, porque Dios provee. Vamos a conocer a quien estamos queriendo proveerle el día de hoy. Para hacer el milagro del día de hoy. Yo sé que todavía hay gente quien nos pueda apoyar, quien nos pueda brindar una ayuda, ya que yo soy una viuda, porque no tengo marido, no tengo quien me apoye, quien me ayude, más que mi Cristo es el único que no me ha dejado. La ayuda de mis hijos, pues es muy poca, porque pues somos humildes y todos, y pues yo ya no puedo trabajar. Yo ya me voy conmigo a un crucero y ahí vendemos nuestros globitos y pues con lo que la gente nos quiera apoyar, una moneda, dos, a veces nos traemos, a veces no, pero bendito Dios que Dios no nos desampara. Hago globitos, hago globitos, vendo en el crucero de Ruiz Cortines y Simón Bolívar. Yo aprendí a través de un amigo, en un amigo yo aprendí, globitos le decía al chavo, enséñame, dame sabiduría, no, no, ten, cuídamelos y cuídamelos. Y yo le decía, enséñame, y yo compré, le compré 100 pesos de globos y yo viendo esos globos, mi mamá también se molestó y le dije, no, no, no se moleste, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Y bendito sea Dios, viendo, 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 trabajando, trabajando, yo lo pude hacer. Yo andaba en gestoría, andaba en gestoría con los equipos de mi madre, pero me quisieron ayudar, pero yo vi a un, ¿cómo se llama?, unos que toman fotos. Y realmente yo le dije, oye amigo, ¿me puedes ayudar? ¿Qué tienes? ¿Qué problemas tienes? Le digo, no, pues yo quiero, pues más que nada, pues salir en la tele, pues apoyar a mi madre, ¿para qué? Para que todos me miren, todos me estén viendo, para que vean que yo hago los globitos y yo los vendo para ayudar a mi madre. Me dice, yo voy a ir a tu casa, le digo, de veras, de veras va a ir a mi casa. Dice, sí, ahorita mismo, ¿a qué hora sales? Digo, no, pues ya voy para mi casa. Y bueno, yo llego como a las 12, 12 y media de la casa, de tu casa, yo llego y yo te marco. Y yo realmente, yo me quedé sorprendido porque cuando me marcó, oye Víctor, ¿ya estás preparado? ¿Ya estás pintado? ¿Ya estás todo? Y yo le dije, no, pues sí. Y realmente me pinté, me maquillé. Bueno, hazme tus globitos. Hice unos globitos aquí y los fuimos aquí al crucero de aquí abajo y empecé a vender mis globitos. Y con muchísimas gracias la persona que me ayudó a grabar esto. Este periódico realmente me gustó mucho. Y muchísimas gracias el señor que realmente no conozco su nombre, pero se lo agradezco mucho y se lo agradezco mucho de corazón. Y muchísimas gracias porque me apoyó. Fíjate, fíjate que algo que estás diciendo es muy clave. Fíjense cómo tiene este cuadro. Él no sabe quién se lo hizo, pero vive eternamente agradecido. Eso es lo que va a pasar con tu llamada. A lo mejor no vas a ver quién llamó, pero va a estar eternamente agradecido contigo. ¿Qué onda? ¿Quieres que hable de ti así como está hablando ahorita? Marca 1340-2021. Y haz un amén ahorita en domingo. Vamos, 1340-2021. Oye, pues ya tiene algo más de recuerdo. Ya va a tener su cuadro de cuando salió en el periódico y ahora seguramente va a tener el video de cuando salió en televisión, en Multimedios Televisión. También. Tú que conoces bien la historia, ¿sabes en qué crucero está mi amigo? Sí, acaba de decirlo. Es que él como quiera se cambia muchas veces de ubicaciones. Dice que inició en Ruiz Cortinas y en Simón Bolívar, que compró con 100 pesos lo que pudo de globos y con eso empezó a trabajar. Y ya fue como fue aprendiendo a ser figuras de globos. Lo que hace, de verdad, las ganas de salir adelante, el emprender, el superarse a pesar de las adversidades, pues de la falta de recursos. Aprovechó que tenía ese billete. ¿Qué puedo hacer? Oye, ¿cómo se multiplicó esos 100 pesos? Tú aquí puedes donar 200 pesos, 500 pesos, mil pesos y ese dinero que tú dones en este momento al 1340-2021, no sabes, se va a multiplicar en bendiciones, en salud, en bienestar, en esperanza. ¿Qué más puedes pedir? Realmente es tan fácil tomar el teléfono en este momento, 1340-2021. Estamos, no tenemos tantas llamadas, hay 30 telefonistas en Cáritas de Monterrey esperando tu donativo. Y recuerden las tasas de Cáritas de Monterrey y los libros. Las tasas es por un donativo de 300 pesos, tenemos 10. Los libros es por un donativo de 500 pesos. A ver, Irwin, muéstranos. Que vaya a modelar Irwin, por favor. Yo creo que si 40 personas se animaran ahorita donando 500 pesos, los cuales pueden dar en dos exhibiciones, este caso debe resolverse en un par de minutos, porque ya vamos a la mitad del programa y necesitamos llevar pues al menos los 10.000 pesos. Tenemos 4.950 pesos. Agradecemos a toda la gente que ya se sumó, pero faltas tú. Irwin, muchas gracias que estás enseñando estos libros, que son libros históricos en donde viene la historia de Nuevo León. Y estas tasas, Irwin, solamente las personas que dan donativo pueden tener esta tasa. Esta tasa no se vende. Se le otorga solamente a personas que han ayudado a otra persona. A personas triunfadoras. Que son personas triunfadoras porque han vencido al ego. Te invitamos a que tengas esta tasa en tu casa y que juntos, toda la familia ahorita, súmense. Digan, oye, ¿cuánto vamos a poder dar entre todos? Pues 500 pesos, pues aquí está. Se van a llevar libros que son el huracán Gilberto, 25 años después, 45 años, 45 historias, la sexta pantalla y el DVD de los mil programas de cambio. Oye, es todo un tesoro, Rupert, realmente es todo un tesoro. Y es todo un tesoro el poder participar en la realización de este milagro. La familia está segura de que hay muchas personas generosas que van a hacer sus aportaciones para que ellos vivan mejor. Ustedes que están viendo el programa, no hay que dejarlo así de largo. Ver este caso, la señora Beatriz, ustedes pueden observar, está muy enferma. Necesita de tu ayuda para que ella pueda sentirse mejor y pueda vivir un poco más. Así es que es muy importante tu llamada. Porque tiene ganas de vivir. Exactamente. Porque está trabajando para salir adelante, porque cree, así como la señora Hortensia Irving. Sí. Que ya nos llamó. Mira, mira cómo está, Rupert. Tiene su abdomen muy distendido porque necesita las diáles. Está inflamado. Claro, muy inflamado, exacto. Pues fíjate, Irving, que nos llamó la señora Hortensia. Llamó la señora Hortensia. Pidió entradas a tu programa. ¿En serio? Sí. ¡Qué es padre! Quiere conocer. Señor Hortensia, usted dígame cuántas quiere y nosotros lo vamos a dejar sin problema. Que venga toda la colonia, me avisa. ¡Ándale! Eso. Pero que también toda la colonia done. Ah, claro. Que le estable. Que no se preocupe. No se preocupe. Porque hay una campaña entre todos los vecinos para ayudar más a la familia. Exacto, exacto. Es más, el día que venga se trae su ahorradito que le pidió un peso a cada quien para entrar al programa y ese se lo entregamos a Cáritas para que llegue hacia la historia del día de hoy. Entonces, muchas gracias, señores. ¡Bravo! 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 Y venga, va a ver qué bonito es el ambiente aquí en Multimedios y va a ver qué gran ser humano es Irving, qué bueno que lo va a conocer en persona. Aprovechese y aparte de la foto dele un besotote, es un gran, gran ser humano. Que sean dos besos, que sean dos besos. La verdad, se la va a pasar bien bonito. Sí, te amo. Yo quiero, yo quiero. No importa, dele 20 besos si usted quiere, señor Hortensia. Con permiso. Yo lo que quiero comentar, generalmente no sé, las personas ya adultas están dando ese ejemplo de generosidad y son las que, como la señora Hortensia, llaman y dicen, yo quiero reservar ese caso. Es bien importante ese ejemplo que ustedes están dando, ustedes papás, mamás, abuelitos, porque es necesario crear esa cultura en las nuevas generaciones. Si tú tienes 20, 25, 30 años, no dejes que esa tradición de ser generoso se quede atrás. Así que nos damos la llamada. 30, 40, 20, 21, márcanos, viridila a la gente que no se quede que las ganas, que sea activo, como lo dices. Justo estaba pensando eso. A veces los adultos quieren dar el ejemplo a sus hijos, ¿verdad? De hacer acciones buenas. A esta vida venimos nosotros a hacer cosas buenas, a compartir lo positivo que tenemos nosotros para que esto se vaya haciendo cada vez más grande. Eso venimos a trascender en la vida. Y son tres cosas que dice en el Evangelio. Número uno, estar alegres. Claro. Número dos, hacer el bien. Y bueno, seguir los mandamientos. Pero eso es lo que dices tú, de hacer clavo, Viri. Por supuesto que sí. Ahora, que si los niños, los pequeñitos de la familia y de la casa están viéndonos en este momento, yo los invito a que vayan con sus papás y que les digan que podemos ayudar con lo poquito que tengamos. Ustedes, pequeñitos de la casa, si les dan su domingo, ¿saben qué? Pueden hacer la acción del día, de la semana o del mes y decir, vamos a ayudar a la señora Beatriz, que tanto nos necesita, porque les aseguro que se les va a regresar al triple o muchísimo más. A ciento por uno, Viri, a ciento por uno. Siempre va a suceder así. Hay que hacer cosas buenas en esta vida porque todo se nos va a regresar, pero en un tamaño inmenso. Así que hay que comunicarnos al teléfono del estudio, 1340-2021, o si no estás en Monterrey o en Nuevo León, comunícate al teléfono 01800-2444 o en Estados Unidos al 81-1340-2021. Oye, Viri, me están diciendo que habló el señor Ramiro Moreno, Ramiro Moreno. Dicen que él es mecánico y que acaba de donar 400 pesos, pero que quiere venir al estudio de tardes. Ajá. Que quiere una foto contigo, dicen. Sí. Una foto contigo. ¿Una foto? Sí. No, tú dale dos fotos. Yo dos fotos. Dos fotos. Y un beso también. ¡Wow! Muchas gracias. Muchas gracias. Pero cuando quiera venir. Desde 1950 pesos vamos aumentando. Oye, y lo que dice Rupert, eso me encanta, dice, pon tu amor, el amor que tienes hay que ponerlo en acción. Claro. Es como un músculo. Si no lo ejercita, se atrofia. Es que, San Juanita, la verdad es que a veces somos todos muy comodinos y somos buenos para pedir, somos buenos siempre para estar pensando en esta parte que es hacia mí, hacia mí, hacia mí, hacia mí, para mí, para mí, para mí. Pero la mejor parte cuando piensas para ti es, y te invito a que lo descubras, es darte. No solo es dar, es darte. No hay que estirar la mano para recibir, hay que estirarla para dar, porque esto te libera, esto te da, completez, te engrandece tu espíritu, te da tranquilidad. Imagina que nosotros con los, oh, mira, yo sé que tú me estás viendo y que tienes la posibilidad de donar 10 o 15 mil pesos aquí. Y los doy y no los doy, porque pues ahí los tengo y me dan cierta seguridad. La verdad es que la seguridad no te la da el dinero, la seguridad te la da tu capacidad de producirlo, tu capacidad de hacerlo. Tú eres una persona que puede ayudar. ¿Qué pasa, el cielo? Yo siento que Dios nos pone a personas con alguna discapacidad, con alguna debilidad, para permitirnos ejercer el amor. Exactamente. Dios hace que algunas personas sean estas personas que nos ayudan en esta vida como misión a hacerte libre de la posesión del dinero, de la posesión de lo material. Así es que vénselo y marca 13 40 20 21. De verdad cree lo que te estoy diciendo. Oye, a mí me tiene preocupada que no hay llamadas, Ruperos, esas 30 personas que están allá en Cáritas esperando o que entre una llamadita. Claro. Están preocupadas, así que por favor, no dejen que estemos ahí con esas llamadas, con esos teléfonos sin contestar. Marquen el 13 40 20 21 y digan sus aportaciones de 500 pesos, de mil pesos. Qué increíble. Se han preguntado ustedes alguna vez cómo todos los judíos hace 2015 años permitieron que crucificaran a Jesús. A mí me agobia, sobre todo cuando yo era adolescente, me agobiaba que todo un pueblo vieran a un ser humano inocente que vino a hablarnos de amor, que vino a hablarnos de compartir, de perdonar y que lo pusieron ahí y dice Pilatos, ¿a quién crucifico? ¿A quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? Y liberan a Barrabás que era un ladrón y todos ahí viendo lo permitieron. Pero fueron judíos y romanos y todo, mucha gente revuelta ahí. Bueno, lo comparo, San Juanita, con hoy, que tenemos a Cristo en una silla de ruedas, que tenemos a una persona enferma y recuerda que lo haces por Jesús. Las personas no nos llamamos Ruperto, Viridiana, Irvin, es Jesús, es el Espíritu divino quien vive cada uno. Es el rostro sufriente de Cristo. Es correcto, San Juanita. Es que estamos restringiendo. Entonces, piensa en esta parte, no permitas que vuelva a suceder una injusticia y que prefieres quedarte con el dinero guardado en el cajón o en la bolsa. Déjenme enviarle un saludo y el agradecimiento al Padre Alejandro Morales, que nos llamó al programa para saludar. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Y rece mucho para que mucha gente de la que nos está viendo se inspire. Le haga caso a eso que siente ahorita que llamo o no llamo. Hazle caso. Es tu propio parte divina. Claro. Es tu Espíritu Santo que te está diciendo, Marca, 13, 40, 20, 21. Hazle caso al Espíritu Santo. Que no te gane el otro, comparte, sé lo que te estoy diciendo, te vas a liberar. 13, 40, 20, 21 y ahorita volver. Esta pausa que entre en 10 llamadas, Rupert. Que entre en 500. 20 llamadas de mil pesos, Marques. La verdadera generosidad para el futuro consiste en entregarlo todo, hoy. Cada año se solicitan en Cáritas de Monterrey 500 aparatos auditivos. Escucha el llamado a tu corazón y ejerce tu generosidad. Apóyanos este 28 de noviembre. Mano con mano, ayudemos de corazón. Más de 7 años en escena y acá las gorditas continúa. En el Teatro Versalles, pelada y grosera. Solo los lunes a las 8 y media. Te esperamos, gacha. La Caliente 94.1 presenta El Exclusivo. Con los número uno del norteño y banda. El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Invasores de Nuevo León. Banda Carnaval. Cardenales de Nuevo León. Saúl el Jaguar. Rúl Ocaro. 24 de noviembre. Arena Monterrey. El Exclusivo. Más detalles en Multimedios.com. Cada rincón de la Casa de los Mexicanos tiene muchas historias que contar. La Cámara de Senadores ha llevado a cabo la recuperación arquitectónica del patio central de la Casona de Jicoténcatl. Recinto que ha cobijado al Senado de la República durante más de 84 años. Y hoy más que nunca es un espacio abierto a la sociedad para la reflexión, el debate y la cultura. Sexagésima tercera legislatura. Senado de la República. México inicia una nueva etapa en la modernidad de sus telecomunicaciones con la puesta en órbita del satélite Morelos 3, que realizará tareas de comunicación móvil, transmitirá alertas anticipadas sobre fenómenos naturales, brindará apoyo a las comunidades apartadas del país. Así, se fortalece el sistema MEDSAT, que resuelve la conectividad contemplada en la reforma de telecomunicaciones. El Morelos 3 y el Bicentenario se suman a las grandes obras que consolidamos para mover a México. SCT, Gobierno de la República. Las bebidas y alimentos envasados ya tienen la nueva etiqueta frontal. Indica el total de calorías del producto y en envases familiares, las calorías por porción. Además, muestra la información de cuatro nutrientes que en exceso ponen en riesgo tu salud. Con ella es más fácil comparar, calcular tu dieta diaria y tomar decisiones más sanas. Conoce más detalles en www.cofepris.gov.mx COFEPRIS, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Demos una esperanza, porque todos podemos ayudar. Asiste de octubre a noviembre a Cáritas Monterrey y Cáritas Parroquiales. Realiza tu donativo en especie y en efectivo. Échanos la mano. Ayudemos de corazón. Mano con mano. Y a partir de ya puedes ayudar también a más. Desde octubre, desde octubre. Ya es la próxima semana, ¿verdad? El sábado. El sábado. El sábado. Cuatro de la tarde. Y desde hoy te estamos invitando a que te pongas las pilas en pro de ti mismo. En pro de que vivamos en una mejor calidad de vida, en una mejor ciudad, que seamos mejores personas. Y que le den like. Que tengamos estas conciencias. Oye, eso es bien importante. Ahorita lo decimos. Pero vamos al caso. Te llegó otra vez a la señora Hortencia. No me digas. Sí. Llama y llama y llama afortunadamente. Y quiero decirte que va a venir al programa con Jocelyn, Gibran y Fernando, que son tres niños que son los que ella va a traer. Ah, pues claro. Sí se puede. Los que quieran, señora. ¿Y fotos con los tres? No, no, no. Nada más conmigo. Las fotos, ustedes se acerquen y dicen, yo soy la señora Hortencia y le voy a conseguir fotos con todos mis compañeros. Ay, qué padre. Qué padre. Igual que la señora Hortencia, usted lo puede hacer, que nos está viendo en su casa. Solamente habla. Dice, quiero hablar con Irving. Voy a donar tanto. Y yo los invito al programa Acábatelo y también de estar. ¿Cuánto tenemos? Pues vamos a ver ahorita en la pantalla está el contador automático y sobre todo en vivo. Esta cantidad que se está poniendo aquí en la pantalla. Es al momento. De su lado izquierdo, es en vivo esa cantidad. Entonces vamos a ver a dónde llegamos. Necesitamos que las llamadas salvadoras. Necesitamos las llamadas salvadoras. Así es. A los donativos grandes, doctora. A los donativos de mil, de cinco mil. Tenemos recibos deducibles. Entonces aquellas personas, empresarios, empresarios. Gente que le fue bien en este fin de semana en su negocio. Oye, que tiene la oportunidad de aportar. Este es el momento, 1340 2021. Pero, ¿qué te parece si tú todavía no has marcado? Vamos a ver este video para que te animes y sepas a quién estamos apoyando. Ya no lo pienses. 1340 2021. Ya, mamá. Se podría decir que por la misericordia de él estoy de pie. Porque si no fuera así, he pasado por unos procesos bien duros. He estado a punto de perder la vida. Pero, pues, mi Dios es grande. Yo tengo un Dios grande que todo lo puede y me ha rescatado. Estaba, fue un lunes, cuando la llevaron a los hospitales. Ya di cuenta que realmente mi madre se la llevó mi hermano muy mala. Y realmente los doctores me dijeron, oye, a tu madre la vamos a entubar. Y yo le dije, no, oiga, ¿por qué? Dice, no, es que tienes que firmar un papel para entubarla, para entubarla a tu madre. ¿Por qué? Porque realmente necesita, necesita eso. Porque tu madre ya está muy débil. Su madre ya le está parando el corazón. Ya en media hora se muere. Y yo le dije, no, no puede ser, porque se va a morir mi madre. No, pues necesitamos entubarla. Le digo, yo no sé leer, yo no sé escribir. Y yo no sé nada. Yo no quiero que la entube. Ya de cuenta llegó mi hermana. Llegó mi otra hermana. Ya de cuenta mi otra hermana menor. Me dijo, vamos a entubar. Y le dije, no, estás, pero que si bien loca, no la van a entubar. ¿Por qué? Porque mi madre está viva. Me daban ocho horas de vida. Pero bendito Dios que Él es el que tiene la última palabra. Y Él es el que me mueve. Y Él es mi fuerza, mi fortaleza. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Dice mi madre, no crees en un Dios, en un Dios vivo, que realmente es poderoso. Que realmente es un poderoso, que realmente vive. No me voy a morir, yo no me voy a morir. Más que nada, pídele a Dios, pídele a Dios y clámele. Yo no me voy a morir. Yo me voy y vengo, viajo, voy a colonias, a donde yo sé. Pido por los de la calle, por los vagabundos, por el drogadicto, por la viuda, por el huérfano. Todo, todo eso es con las pláticas que yo hago con Dios y yo le pido a Dios. Esto que ustedes están haciendo aquí, yo tenía mucho tiempo que ella no se la dio. Es el tiempo para Beatriz, tiempo para mi niño Víctor. Así que vamos a marcar, esta familia te necesita y no para luego, es para hoy. Marquemos 13, 40, 20, 21. En ti está la diferencia, márcala. La señora Beatriz con todas las ganas, ella les asegura a sus hijos, yo voy a vivir porque Cristo vive. Y yo también tengo las ganas de seguir viviendo por ustedes y por su familia. Así que nosotros tenemos que comunicarnos en este momento a escasos 12 minutos de concluir el programa. 10 llamadas, San Juiz, 10 llamadas. 10 llamadas, queremos hacer este llamado. Las personas que les gusta decir, a mí me gusta resolver los casos y para que entren sus llamadas ahorita. 10 personas que nos donen, pues, un promedio de mil pesos cada una porque no hay ninguna sola llamada. Nos quedan 10 minutos y como dijo Edith, muchachos, se nos está acabando el tiempo. No es para mañana. Marquen, marquen el 13, 40, 20, 21. Y esta oportunidad, esta hora, es la única oportunidad que tenía, bueno, que tiene la señora Beatriz. Porque sabemos que diariamente a Cáritas llegan entre 70 y 80 personas a pedir ayuda de muchas cosas. De enfermedad, de vivienda. Y hoy es la oportunidad para Beatriz. Ella te está solicitando, te está implorando que la apoyemos con sus equipos de hemodiálisis. La atención médica que ella necesita, ¿para qué? Para mejorar su calidad de vida. Desafortunadamente, ella tiene insuficiencia renal, pero hoy va a salir adelante, gracias, te ayuda. Para vivir, Lucía. Para vivir, así es. Y le queremos hacer el llamado a todas estas empresas, que bendito sea Dios, les está yendo muy bien. Acuérdense que tenemos recibos deducibles de impuestos. Marquen, si ustedes se dedican a la diversión o a los espectáculos, como, bueno, pues, a veces no hay gremios de esos payasitos que andan ayudando, pues, hay que ser solidarios y marquen el teléfono a la esperanza. Exactamente, ya estamos en temporada navideña y muchas empresas están ya organizando sus posadas. Comprando el arbolito. Y comprando el arbolito y la cena navideña y regalos y mil cosas. Vamos a separar un poquito de ese presupuesto para poder ayudar a las personas que nos necesitan. Buena idea, buena idea. ¿Por qué no? Vamos a hablar en este momento, le ayudamos a la señora Beatriz y sobre todo que se puede deducir, ¿verdad? Oye, en vez de tres mil pesos el pinito, pues, que sea de dos mil, porque ese mil lo vas a dar a la señora Beatriz. Claro, así que comuníquense. Vamos a hacer nuestro intercambio con la señora Beatriz. Nosotros le donamos, le regalamos esos quinientos pesos, esos mil pesos y Beatriz y nuestro señor te van a regalar muchas bendiciones y mucha salud. Tenemos nueva cantidad. Ya lo sé. Nos faltan todavía seis mil quinientos pesos. Ay, Dios. Sé tú quien hace la diferencia. Sé tú quien hace este cambio, marcando al 13, 40, 20, 21. No te quedes con las ganas, no te quedes con la inquietud. Qué bonito que podamos ayudar a una persona. Yo me pongo a pensar si a mí me pasara que tengo que hacerme una diálisis una o dos veces por semana y aparte me tengo que trasladar en camión y aparte tengo que cocinar, no me puedo mover, tengo hipertensión. ¿Sabes qué bonito sería que llegue alguien a mi puerta y me diga, mira, te quiero ayudar con esto? Y darme la tranquilidad de que por lo pronto dentro de seis meses no me voy a preocupar qué voy a hacer mañana, cómo voy a ir mañana al hospital que me toca, cómo estoy inflamado de líquidos porque no tengo mendigos mil pesos para tener salud. Tú y yo los tenemos y podemos doscientos, quinientos, cada quien desde nuestra trinchera. ¿Qué es lo importante aquí? Que un ser humano nos está pidiendo apoyo y a veces nos asustamos con lo que pasa en Siria, con lo que pasa en Francia, con lo que pasa en no sé dónde. ¿Sabes qué? Aquí hoy tenemos a una persona a la que tú y yo podemos ayudar. No solo poniendo en el Facebook yo apoyo y yo oro, a Dios rogando y con el mazo dando. Materializar la ayuda. Hay que ayudar, hay que poner el amor en acción. No te quedes nada más diciendo, mira, Viridiana e Irving, no sé cuánto tienen de que la última vez que fueron a misa, pero es típico encontrarte en las bancas de adelante de las señoras que se dan golpes de pecho con un vestidazo maravilloso y una bolsa carísima. Y salen y hacen cuenta que traen popó en la nariz, popó de perro y suben la nariz y no voltean a ver la necesidad que hay a su alrededor. Está bien que se compren sus bolsas preciosas, pero que donen. Dios no te va a premiar cuando volvamos a la casa de Dios porque rezabas muchos rosarios. Eso sí. Nos van a juzgar por cómo nos comportamos con el prójimo, con nosotros mismos. ¿Cuánto nos supimos dar? ¿Cuánta fe tenemos? Pues marca, ahorita rompe. Ya, ya, ya. Yo le quiero hacer el llamado a los nefrólogos. A ver. Los nefrólogos, las personas que trabajan en este asunto de la insuficiencia renal, los dueños de centros de hemodiálisis, las enfermeras. Por favor, marquen el 1340 2021 para darle este regalo a esta persona que ustedes saben que es un regalo de vida. Y devolviendo el favor, Viridiana Irving. De esos favores que nos ha hecho el cielo. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué dijiste? Gracias, señor, que no choqué. No sé qué pasó, pero no choqué. Bueno, vamos a devolver el favor. Exactamente. Gracias a que nosotros hemos tenido salud. Gracias a que nosotros se nos han dado cosas. Bueno, devuélvelo. 1340 2021. Faltan cinco minutos, Rupert. Esto es una oferta que no debes de dejar pasar. Una oferta para poner el amor en acción, para devolver un poquito de todo lo que el cielo nos ha dado en familia, bienes, salud. Maca, 1340 2021. Estos pacientes de insuficiencia renal que me tocó vivirlo en carne propia, tienen muchos gastos. O sea, realmente hasta el alimento que deben consumir es algo especial. Si usted está en el negocio de la salud, ¿verdad? De alguna radiografía en las farmacias, marque el 1340 2021. Se te junta la pobreza y la enfermedad, San Luis. No se vale. ¿Tú qué dices? Lo viviste. Con un trabajo que tienes, con varios hermanos que tienen trabajo, podían ayudar. Toda la enfermedad de tu papá, fíjate, todo lo que se gasta. Y mi papá era un ayudador de caritas. Así que yo creo que hay muchas personas que dejaron como herencia a sus hijos. Pero tal vez ya no están con nosotros, pero hay que seguir apoyando. Marquen el 1340 2021 para que esa legacía de la generosidad nunca se acabe. Por supuesto. O también marquen el teléfono al interior de la República, que es el 01800 2444. Tenemos escasos minutos, de verdad. Levanta ese teléfono. Cinco. Aporta. Aporta lo poquito que tú tengas y se te va a multiplicar, como dice San Luis, al 101. El 01800 2444. Dicen la Biblia. Ah, no, y dicen la Biblia. Es una promesa divina. Doctor, ella se quiere olvidar la frase. Si eres creyente de todo lo que dicen las Escrituras, es momento de mostrarlo siendo solidario con nuestro hermano y marcando el teléfono de la Esperanza. Y si no eres creyente, date una oportunidad de creer, porque no hay nada más hermoso en la vida que tener fe en nosotros mismos, en nuestro prójimo. No somos ermitaños, no nacimos en medio de la luna, no estamos solos en Marte. Y cae más bendiciones cuando da más. Hay que creer, hay que aportar, hay que darnos hoy por Beatriz, mañana por nosotros. Irving, la gente que está así, que quiere y que no quiere, que ahí va, ¿qué? Pues que se decida porque quedan solamente cinco minutos. Bueno, cinco minutos para el programa, pero las líneas van a quedar abiertas durante algunos otros minutos. Para el programa diferido. Exacto, para cuando el multimedia diferido pase ayuda, ustedes pueden seguir llamando. Pero yo quisiera decir que ya se resolvió, yo quisiera que esas cinco llamadas, o si una llamada de tres mil pesos, o dos llamadas de tres mil pesos, si hay alguien que se puede atrever y decir, yo, a mí me está yendo muy bien, yo voy a dar esos cuatro mil pesos que faltan, vamos a tener recibo deducible para él. Además, lo puedes pagar en mensualidades, puedes decir, cada mes voy a dar mil, o anótenme cinco mil pesos y yo te voy a hablar de caritas. Para que cada mes, además de que tienes la información de cómo va la persona que ayudaste. Y estamos haciendo algo muy padre. Quiero invitar a todos a que se metan en Facebook. Resulta que van regio. Por cada vez que tú le des like al anuncio de mano con mano, like, un like, nos regalan un peso. Claro, busca en la página de Manuel Rivero, Manuel Rivero, te metes en el Facebook a Manuel Rivero, y tiene una foto ahí que dice un like, un peso. Le das like a esa fotito, a esa, en la página de Manuel Rivero, y Van Regio nos va a dar un peso. Ese like se convierte en un peso instantáneo. Y luego lo mandas más adelante, para que seguimos a muchos. Claro, así que, bueno, hay que hablar en este momento. Dos minutos y llevamos 16,350. Por favor. Levanta el teléfono, comunícate al 1340-2021, estamos en escasos tres minutos de concluir el programa, y de poder ayudar a la señora Beatriz, que tiene muchas ganas de vivir, de seguir disfrutando de esta vida junto a sus hijos, Juan y Víctor, y su mamá, Juanita, la señora Juanita, de 65 años, que es en donde viven, ¿verdad? La señora Juanita. Yo quiero hacer una invitación a todas las personas que están viendo el programa para que se chequen su examen general de orina, porque la insuficiencia renal es un problema de salud muy grave que puede detectarse a tiempo, ¿verdad? Podemos hacer esa detección, pero ahorita, en el último minuto del programa que tenemos, ojalá ya entre esa llamada de 4,000 pesos, Rupert. Y no más fácil. Sí, eres tú ya quien va a resolver este asunto. Marca, 1340-2021, tenemos un minuto para recibir tu donativo, tu llamada, lo voy a decir, al aire. Que la señora Beatriz Guadalupe sepa que va a tener dinero para poder, en los próximos seis meses, tener atención médica. Esta Navidad, ¿qué te parece que le regalamos de Navidad a este ser humano que el día de hoy nos extiende la mano para pedir ayuda? Por favor, Marca, qué bonito es esta parte de que podamos responder, porque qué tal que nos digan aquello cuando lleguemos al cielo y nos digan, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, sé tú quien actúa, vívelo, es bien bonito ayudar, es bien bonito ayudar. Ay, Rupert, ¿y tú crees que se haga el milagro? Yo creo que sí. Se acaba de hacer el milagro y ya se resolvió. Gracias a toda la gente que nos está llamando y les pido a todos y a todos los que nos están viendo que le demos una oración por todos estos donantes. Y por la señora Beatriz Guadalupe. Gracias. Y por los donantes también. Por supuesto, muchísimas gracias de verdad por hacer el cambio en esta familia. El próximo domingo tendremos a otra familia a quien ayuda. Gracias. Gracias por comprarme en el programa Ayuda. Gracias. Gracias, amigos, por invitarnos. Es un gusto siempre acompañarnos en el programa Ayuda, pero es un gusto todavía más grande saber y tener la satisfacción de que nosotros podemos hacer el cambio en esta familia. Gracias a usted que nos vio y lo esperamos la semana que entra. En mano con mano. Vamos a ayudar a más de un millón de personas si reunimos la meta. Te esperamos. Gracias. Sí, bravo. Adiós. Gracias, Viri. Gracias. Gracias.